Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial afirma que dentro de las capacitaciones que se le están brindando a los docentes están juntándoles la política sobre ser parte de las mesas electorales. Antes la participación de los maestros en las mesas electorales era voluntario, pero ahora los están llamando a los maestros para que ellos se hagan cargo de eso, pero les están haciendo una capacitación también revuelta con la política. Y se piensa que como ellos no pudieron lograr ahora entre sus seguidores que estuvieran ahí en esas mesas porque muchos han desertado, entonces ahora están ocupando a los maestros para que se hagan cargo de esto. Pero los maestros deben de tener cuidado, mucho cuidado porque ellos piensan que los maestros van a apoyar su actividad y los maestros muy pueden estar asistiendo a esas capacitaciones, pero no van a traicionar al pueblo de Nicaragua. Rodríguez agrega que hay docentes que tienen COVID y les toca ir a impartir clases, noticias. Y no prestan atención a los resultados porque cuando comiencen, y ya hay comienzos en los colegios públicos y en los colegios privados, y esto que sí se da mucha atención, que en estos colegios hay gente que está atento a eso y ya se han enfermado, se han contagiado alumnos. Ahora menos protección que tienen los colegios públicos, entonces ahí va. Pero ellos tratan de disimular esto y hablan de que la tos, que la fiebre, pero todas esas cosas son indicios de que sí se están contagiando. Nosotros ya tenemos noticias de varios maestros de que ellos llegan así con esos síntomas y los permiten y permiten que sigan llegando a clase porque no les quieren dar subsidio y no les van a dar subsidio porque cuando estuvo más fuerte, aquí no se les daba subsidio a los maestros. Los mandaban tres días y ya después los estaban llamando a como estuvieran, que regresaran a las aulas de clase. Aquí tienen que hacer ese trabajo de las no aglomeraciones. Noticias 12, Darlen Tellez.